Bendiciones para todos. Hace poco compartí con ustedes que mi esposa Ana me había pedido el divorcio. Esperé compartir esa noticia públicamente porque estaba aguardando y orando que pudiéramos reconciliarnos. Uno, número dos, por asuntos legales. Y a pesar de las recientes afirmaciones difamatorias y calumniosas hechas por otros, quiero dejar muy claro que nunca, nunca ha sido un caso de infidelidad, fallo moral o abuso de ningún tipo en nuestro mar. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que al realizar este video, en ninguna manera es mi intención difamar, faltar el respeto o simplemente poner en mal el nombre de alguien. La intención de este video es aclarar las dudas de muchos y el punto más importante, que muchos matrimonios cristianos no caigan en el error de los pastores mal donados. Así que sin más preámbulos, comencemos. El pastor Guillermo Maldonado impactó el mundo del evangelio con la fuerte noticia de su divorcio. Me había querido mantener al margen de esta situación. Vi muchos videos en contra y muchos videos a favor. Pero eso no fue lo que me motivó a hacer este video. Lo que me motivó es que empecé a escuchar matrimonios y a darse por vencidos y pensar seriamente en un divorcio. Aunque no lo creamos, estos matrimonios, influenciados de una u otra manera indirectamente por los pastores mal donados, ya que ellos tienen un gran número de seguidores y de personas que les admiran mucho. Y lo primero que pensé es, claro, muchos dirán, si ellos que tienen tantos años de ser pastores, con grandes obras, con una gran unción, y se divorcian para estar mejor, ¿por qué yo no? No hubo ninguna infidelidad por en medio, no hubo ninguna falta moral. Simplemente ya no se entendían y al parecer Dios a ambos les habló acerca de divorciarse. Pero preguntémonos, ¿bíblicamente este divorcio es aprobado por Dios? Como seres humanos podemos fallar al juzgar, al opinar, al pensar, al sacar conclusiones propias, pero la Biblia no se equivoca, así que vayamos a la Biblia. Mateo 19 del versículo 4 en adelante dice, Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Te explico, En el tiempo de Moisés había muchas mujeres que eran abandonadas. Así como lo dice Jesús en lo que acabamos de leer. Por la dureza del corazón del hombre, que por cualquier cosa se separaban y las dejaban a ellas. Pero, ¿Qué pasaba con estas mujeres que quedaban solas? Ya cuando se querían casar y comenzar de nuevo, no podían. La pareja les preguntaba, ¿Y la carta de divorcio? Y al no tener una eran repudiadas, alejadas, aisladas del privilegio de volverse a casar. Entonces venían otros hombres y se aprovechaban del estado de ellas. Claro, era fácil, tenían una moral quebrada, quizás deprimidas. Entonces Moisés permitió la carta de divorcio para cuidar la integridad de estas mujeres. Pero el mismo Jesús lo dice en el principio, no fue así. Sigamos leyendo. En otras palabras, la única forma de que un divorcio sea válido delante de los ojos de Dios es que por en medio haya una infidelidad, fornicación, adulterio, una traición. Allí, Dios en su soberanía siendo justo, no obliga a la persona a quedarse con el que le fue infiel. Pero de no ser así, en toda la Biblia, no hay otra forma. Hay muchos que dicen en el Señor el divorcio no existe. Pero en realidad sí, de boca del mismo Jesús salieron estas palabras. Pero cuidado, ¿eh? Si es porque usted ya no se lleva bien con su pareja, el romance está marchito, ya no se comunican, hay una relación tóxica, ya no hay detalles, lo que hay es mucha tensión, quizás cayeron en lo rutinario, algo tedioso. Qué sé yo, la razón que se te ocurra, que se te venga a la mente. Si no es por una infidelidad sexual, delante de los ojos de Dios bíblicamente, ningún divorcio es válido. Sea quien sea, nadie está por encima de la Biblia. Nadie. En conclusión, ¿este divorcio de los pastores mal donados, bíblicamente, es válido? La respuesta es no. Quizás firmaron un papel que dice están divorciados, pero al no haber una infidelidad por en medio, ellos espiritualmente siguen unidos, siendo una sola carne. Ahora ellos, como pastores que siguen siendo, tienen una piedra de tropiezo y abrieron una puerta grandísima al enemigo. Imagínate con qué cara ellos darán un consejo a un matrimonio en problemas, o con qué cara predicarán ahora del perdón y el amor. Si es algo que ellos no pudieron practicar, predicador, predícate a ti mismo. En fin, iglesia del Señor, abramos los ojos y con respecto a los pastores mal donados, oremos por ellos para que entren en su sano juicio y se den cuenta del error que han cometido y que la Biblia no nos manda a hacer tales cosas. Y tu matrimonio que me escuchas, por favor, no sigas este ejemplo. Si tu relación no va bien, invita a Jesús a formar parte de ella. Pídele que te dirija, haz un esfuerzo más. No te fijes más en los defectos de tu cónyuge, fíjate más en sus cualidades. No dejes que el enemigo nuble tu mente. La mejor opción no es el divorcio, la mejor opción es el amor y el perdón. Lo que firmaste y dijiste en un altar es más que un papel y simples palabras. No puede ser que después de amar, ya dejaste de amar. No te des por vencido, que sea Dios tomando el control de tu relación y haciendo que florezca vida en aquello que se está muriendo. Termino con esto, Primera de Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactacioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dios te bendiga. Si te gustó este video, suscríbete, déjame un like y déjame en los comentarios qué opinas acerca del tema. Te habló tu amigo y hermano Germán Pérez. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!